Bendito sea que la gente quiere mucho al Grupo Laberinto. Es una agrupación que ha tenido o que ha continuado una historia que comenzaron unos señores muy creativos, pero que también estos muchachos son muy creativos. Las voces que tenemos nosotros han sido voces a lo mejor en su momento criticadas, pero después valoradas y admiradas porque donde llegamos la gente ya quiere ver a los cantantes porque ya los ubica. Bueno, a Borre lo identifican hace mucho tiempo, pero a Chato y Ángel ya lo empiezan a identificar. Entonces es una agrupación que está muy bien cobijada y ahí están las presentaciones. Cada noche es diferente, cada noche es una historia diferente y que ha cautivado a una nueva generación. Ahora más muchachitas, antes no era tanto los chamacos, ahora sí más chamacos. Entonces Laberinto nos ha dejado trabajar porque antes no se podían hacer colaboraciones y nos han dejado trabajar Andrés, repito mucho porque todos son dueños, pero Andrés, digamos, es el que está con nosotros para ver cómo se le hace o para dónde le hacemos o sí o no, tal vez, o le ponemos esto, lo vestimos de esta manera. Y dijo Andrés, le doy el voto de confianza, ustedes sorprendanme. Hicimos una colaboración y fue un éxito, hicimos otra, un éxito, otra y un éxito y otra y un éxito. Entonces, otra cosa, es muy bonito que todos los compañeros te digan yo quiero hacer una colaboración contigo porque es muy bonito y lo digo con toda la humildad del mundo saber que huracanes del norte te digan hay que hacer algo. Y para mí, yo respeto y admiro a todos, pero huracanes viene siendo como una familia para mí. Yo a Heraclio yo le digo tío, somos familia, la música nos dio esta familia. Entonces, pero hay que reconocer que ellos son leyenda, ellos son parte de la leyenda del regional mexicano. Unos señores que tienen 55 años o 56 de carrera, creo. Entonces, cómo no, cómo no admirar que una persona te diga hay que hacer algo laberinto. Y eso se valora. Hay una lista de 7, 8 o 10 colaboraciones por hacerse. Entonces, es muy bonito que ahorita la persona te pida una colaboración. También nosotros estamos pidiendo colaboraciones, pero las cosas se van dando. Si no se han hecho más es por el tiempo. Así es. Porque no tenemos el tiempo suficiente para meternos en un estudio de grabación, aunque cada quien lo hace donde sea, pero para hacer el video hay que juntarnos. Gracias.